Música Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal de Youtube En este caso os traigo una nueva adquisición Digo nueva porque no la he tenido antes Pero es bastante antigua Que se trata de una lavadora super automática de carga superior Es un modelo de Fagor en concreto LF380 Fabricado por Otze En realidad va a sustituir al modelo TL204 de la marca Otze Como podéis ver es una lavadora automática sencilla Con esta de su botón programador De hasta 22 combinaciones diferentes de programas Su selector de temperatura De frío a 90 grados Que se pone en rojo Y su botón de centrifugado Si está pulsado centrifuga en todos los ciclos Es decir en los aclarados intermedios y el centrifugado final Y si está despulsado hace el programa delicado Es decir no centrifuga Como podemos ver conserva su certificado de garantía de la época Y sus instrucciones Las cuales pone lo que son las características técnicas de la lavadora La instalación, los consejos, las particularidades, el funcionamiento Lo que son los detergentes y aditivos Que ahora os enseñaré la cajonera Y la tabla de programas Así como las operaciones de lavado La lavadora está datada del año 83 Concretamente del 2 de noviembre Es decir que ha cumplido los 33 años Hace muy pero que muy poquito He hecho una prueba con ella Para que veamos que por lo menos no tira agua Y como veis está mojada ¿Veis? Aquí en la puerta pone el símbolo de la tabla de programas Con el ciclo normal y delicado Las temperaturas idóneas para cada tipo de tejido Y vamos a abrir la puerta Como veis aquí tenéis El dispensador de jabón para el lavado Y para el prelavado Lo que hace la máquina es que cuando haces prelavado Se para automáticamente Se queda en stand-by Para que tú metas el detergente del prelavado Del lavado, perdón Y lo que hace es que tú puedes seleccionar luego la duración Entonces, eso quieras que no Está muy bien Y aquí abrimos el campo Con una capacidad de 5 kilos de carga De ropa seca Con palas metálicas agujereadas Para que haga un efecto ducha sobre la ropa Lo único es Venía un poco sucio La he probado para ver que todo funciona perfectamente Y ya en cuanto la limpio y la ponga a punto Lo que haré es subir un vídeo De ella ya funcionando con ropa adentro Así que nada Muchísimas gracias por visitarme Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo